En medio de Cañaduzales, cuando se insinúa el sol mañanero en la vereda Dos Quebradas, en Zupía Caldas, abre las puertas el trapiche El Panelón, donde las labores diarias no dan espera para el proceso de elaboración de panela. Es un día muy especial para este grupo de jóvenes de alrededor de 20 años pertenecientes a la cooperativa multiactiva de paneleros, pues recibirán por parte de la Agencia de Desarrollo Rural las obras finales de un trapiche panelero por un valor de 600 millones de pesos que beneficiará a más de 100 pobladores. Pero las buenas noticias no paran allí. Gracias a la gestión de la ADR, se logró conseguir un socio comercial para estos jóvenes microempresarios, quienes exportarán su producto variedad panela pulverizada a la República de Alemania. En nombre de toda la organización de trapiche, nos sentimos arduamente beneficiarios y contentos y satisfechos por la gran paso que nos han dado. Un mensaje por favor para los demás productores de panela del país. La verdad que en esta problemática que estamos viviendo en el país, es que todos estén en casa y que nosotros como campesinos, productores de panela, del gremio, panelero, estamos trabajando por ustedes. Y ojalá estén todos en casa que nosotros aquí no paramos, aquí seguimos produciendo el amor panela del país que es la de Zupia Caldas para el mundo. La ADR, en su compromiso de mejorar las condiciones de vida de los pobladores rurales, se ha convertido para la región en un aliado estratégico y llega a estas comunidades indígenas Cañamomo o Loma Prieta, generando un valor agregado en su producto, como la pulverización y sello orgánico de su panela. Muy complacido de estar aquí el día de hoy en la representación de la UTT número 6 de la Agencia de Desarrollo Rural, que tiene como sede, digamos, todo el eje cafetero. Estamos aquí en este momento en el trapiche del panelón, haciendo la entrega, la recepción de las obras y la entrega a su vez a la comunidad beneficiada con este trapiche que queda dotado con las condiciones básicas para producción de panelas de alta calidad. El agro no para. La ADR avanza cumpliendo con las directrices del Gobierno Nacional y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural al apoyar el emprendimiento de los jóvenes rurales.